¡Hola Cataplum! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Cataplum! ¡Hola Cataplum! ¿Se imaginan de qué vamos a hablar hoy? A ver, a ver, Frida, ¿de qué piensas que vamos a hablar hoy? De algo que suena Algo que suena cerca, cerca, a ver, Fabio De la voz ¡La voz! ¡Así es! De la voz, muy bien Hoy vamos a hablar sobre la voz, así que empecemos ¡Esto es Cataplum! La voz es muy importante, es nuestro primer medio de expresión La utilizamos desde que nacemos, incluso antes de hablar También hay personas que se dedican a educar la voz Que estos son los cantantes Es cierto También por la voz podemos saber mucho de las personas ¡Así es! Como, a ver, por ejemplo ¿Cómo es el hola de un bebé? ¡Hola! Ok, el hola de un papá ¡Hola! Ok, el hola de alguien cansado ¡Hola! ¿Y el hola de alguien feliz? ¡Hola, hola, hola, hola! A ver, Moy, y el hola de un cantante de ópera Una cosa así, yo creo que casi me sale Casi ¿Ven? Con la voz se pueden hacer cosas muy variadas y divertidas Es sorprendente nuestro aparato fonador Así es Y para aprender un poquito más sobre la voz Vamos a nuestro primer experimento Para empezar con nuestro experimento Vamos a conocer a nuestros amiguitos ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Victoria ¿Cuántos años tienes, Victoria? Tengo 10 años 10 años ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Frida ¿Cuántos años tienes, Frida? 8 años 8 años ¿Tú cómo te llamas? Arolo Arolo, ¿cuántos años tienes, Arolo? 7 7 años ¿Y tú cómo te llamas? Fabio Fabio, ¿cuántos años tienes, Fabio? 11 11 años Muy bien, tenemos variedad de edades Y esto nos va a ayudar porque vamos a hacer un experimento Para empezar, vamos a hacer lo siguiente Quiero que cada quien agarre un botecito Me pasas una, Frida, porfa Para mostrarles lo que vamos a hacer Necesitamos un botecito Puede ser de cristal De plástico Pero que esté duro Y vamos a poner las ligas así ¿Ok? Agarren una liga de ahí Una gruesa Que vayan armándola Puede ser gruesa Puede ser delgadita Lo que ustedes quieran ¿Ok? Entonces Esto para que vayamos aprendiendo ¿Cuánto puede ser? El botecito va a funcionar como funciona nuestra garganta ¿Ok? Y las ligas como son nuestras cuerdas vocales Como sabemos, todos tenemos tamaños de cuerdas vocales diferentes Cuando queremos hacer tonos más agudos La frecuencia con la que vibran es más rápida Y cuando queremos hacer tonos más graves Pues vibran un poquito más lento, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ¿Ya lo tienen? Eso, Victoria Vamos a empezar a tocarlo así como si fuera Como si fuera una guitarra Exacto Eso es parte de las cuerdas vocales Quiero que me muestres cómo suena la más delgadita A ver, Frida Muy bien Algunos tenemos cuerdas vocales más chiquitas Otros tenemos cuerdas vocales más grandes o más largas Y esto hace también que el sonido, el timbre de nuestra voz sea diferente Ok, vamos a ver si aprendimos Y quiero hacer una pregunta Pongan atención, porfa ¿Se acuerdan a qué se asemeja el vasito que usamos? ¿Qué representa? ¿Te acuerdas tú, Fumio? La garganta y las cuerdas vocales Ok, la garganta pues es el vasito Y las ligas son Las cuerdas vocales Muy bien Vamos a pasar entonces a nuestro primer termómetro Vénganse Ya aprendimos un poquito y vamos a marcar eso en nuestro termómetro ¿Verdad, Mateo? Dale, Fabio Claro que sí Muy bien, pónganse de este lado Ponte acá, porfa, Aroldo Para que puedan ver en casita Y a la cuenta de tres Nos vas a ayudar, Fabio, a picarle Y vamos a gritar Cataplum, ¿ok? Bien fuerte Una, dos y tres ¡Cataplum! La voz es un milagro maravilloso Es más, la uso todo el día Hasta la... Digamos que la exagero tanto Que mi mamá me tiene que decir Mateo, guarda silencio un rato Sí, también hay gente que habla dormida Como yo Pues dormidos o despiertos Nuestras cuerdas vocales junto con el aire Producen sonidos Oh, sí, sí Eso yo lo aprendí con una amiga Es más, he grabado una nota Y estoy muy seguro de que la van a disfrutar Sí, sí, vamos a verla ¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva nota Y como ya se habrán dado cuenta Ando muy mal de la garganta Y bueno, hoy les estoy buscando nueva información Y fíjense que trata justamente de la voz Así que estoy con la experta, la doctora Jire Doctora, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Mateo? Muy bien Chóquelas, chóquelas Esa es la actitud Bueno, ando un poco malito Pero quiero conseguir información para mis amiguitos Acerca de la voz ¿Cómo se produce esta? ¿Qué órganos están involucrados? Mira, imagina que los pulmones son como dos globos Que cuando respiras Se inflan de aire Espera, ¿ya puedes sacar el aire? Ay, eso no suena muy bien Después, cuando sacas el aire Pasa por unos tubitos Que son los bronquios y la tráquea ¿Ok? Después Pasa por la laringe Ahí en la laringe están las cuerdas bucales ¿Qué son las cuerdas bucales? Mmm, cuerda suena como guitarra Sí, exactamente Nosotros también tenemos cuerdas Cuando respiramos Se ve así Como si nos metieran una cámara por la boca Y vieran nuestras cuerdas bucales Se verían así Así es cuando respiramos Estas son las cuerdas bucales Cuando hablamos Las cuerdas bucales se cierran Estas son unas cuerdas bucales De alguien que está hablando muy agudo Y estas son unas cuerdas bucales De alguien que está hablando muy grave Entonces Nosotros también tenemos cuerdas bucales Por donde sale el sonido Pero Nos hace falta algo Mmm, el aire Mmm, el aire ya salió Ah, mmm Pero a ver ¿Por qué estás hablando tan raro hoy? Estoy enfermito Me cayó agua Y pues Amanece así Es decir Tienes inflamado En tu Garganta Está muy inflamado Y por eso hablas diferente En la garganta Hay algo Que se llama Senos paranasales Que son como unas cuevas aquí adentro ¿Unas cuevas? Justo atrás de la nariz Ajá Unas cuevas ¿Tú has entrado a alguna cueva? Mmm Sí Cuando yo fui conquistador Bueno En las cuevas Hay mucho Eee 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 Esas cuevas hacen que la voz Suene mejor Suene más fuerte Suene No suene tan nasal Como tú ahorita Jejeje Pero ¿Qué más nos falta? No sé doctora ¿Qué podría faltar? No, no veo que falte otra cosa ¿Qué necesitamos? La lengua La lengua ¿Qué más? Oh, yo tengo una Ya vio Ahí está tu lengua El paladar Acá arriba Ajá ¿Qué más? Los dientes Sí tengo dientes Sí tengo dientes ¿Y los labios? Pa' besar Con esto Nosotros Articulamos Las palabras Ajá Bueno doctora Esta información Está muy interesante Para mis amiguitos Seguramente ellos Van a estar muy agradecidos Cuando le estén compartiendo Así que amiguitos Dejando de lado Mi problema de garganta Los veré en el estudio Y doctora Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos Me siento tan privilegiada De ser portadora De un equipo tan maravilloso Que me ayuda a hablar Pero para ver Si aprendimos Y nuestros amiguitos También aprenderán Voy a invitar a que Frida Por favor ven Vamos a jugar al avioncito ¿Sale? ¿Sabes jugarlo? Sí Ok Dale Cinco Dale Recuerda que no lo puedes pisar Muy bien Ajá Lo recoges y no pisas en cinco Bueno Resultaste Pero está bien Ok El número cinco dice Vimos Que no solamente es un órgano El que nos ayuda a hablar Son varios ¿Me puedes mencionar tres? El pulmón Ajá Los pulmones El El tubito ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Empezaba con T Tra El tráqueo Tráquea La tráquea La tráquea Muy bien Y las liguitas de las que hemos estado hablando Cuerdas Las cuerdas Las cuerdas Un aplauso Vamos al termómetro Vénganse Vamos a pasar a nuestro segundo termómetro Tú le vas a dar Frida ¿Sale? A la cuenta de tres Gritamos que te aplúen todos Ayúdanos Mateo ¿Sale? Claro que sí Ok Gritamos Una Dos Tres ¡Cata ¡Cata Plum! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La que recuerdo Dios no se fue con ningún tipo de ahorro al momento de crearnos Es más Él cuando nos hizo Fue con todo Así es Exacto Una de las cosas que se me hacen más interesantes Es que podemos pensar con nuestro cerebro Y eso que pensamos lo comunicamos a través de nuestra voz Así es Y con ese cerebro que Dios nos dio El hombre ha ido desarrollando diferentes avances tecnológicos que se relacionan con la voz Sí Hay dispositivos que funcionan por reconocimiento de voz Te puedo mencionar algunos como Siri o Cortana que parece como si tuvieran voz propia ¿Siri o Cortana? Sí, Siri o Cortana son tecnologías que nos ayudan, como dice Mateo, a realizar algunas tareas Pero si queremos conocer más de esto les invito a que veamos esta nota preparada por una amiguita de Cata Plum Cada vez son más los avances tecnológicos capaces de reconocer el sonido de nuestra voz Para ayudarnos a hacer cosas que necesitamos o ayudarnos a responder preguntas de nuestra vida cotidiana Ir al hospital a Carlos Incluso, poco a poco, nos acostumbramos no solo a hablarle a dispositivos Sino también a escucharlos e interactuar con ellos Hola Siri, ¿cómo estás? Excelente ¿Puedes conterme un chiste? Que le dijo el iPhone al iPad Ahí te ves Me diviertan sus respuestas Pero eso me crea una pregunta ¿Cómo es que podemos hablar con los teléfonos celulares, con las tablets, con la computadora o incluso con el auto? La respuesta tiene que ver con eso Sistema de reconocimiento de voz Sistema de reconocimiento de voz ¿Qué es? Para responder esta pregunta me encuentro con el ingeniero Daniel Gutiérrez Ingeniero, gracias por aceptar mi invitación Gracias, el gusto es mío Ingeniero, ¿qué es un sistema de reconocimiento de voz? Bueno, un sistema de reconocimiento de voz, así como Siri, como que usan estos aparatitos Es un programa informático que permite que pueda comunicarse contigo a través de un software especializado Tiene algunas capas, por ejemplo, la primer capa se llama el modelo acústico, sistema acústico Para que él detecte que una A es una A, una E es una E y los diferencia Utiliza ecuaciones matemáticas muy complicadas Pero tú no tienes que saber todo eso ahorita, no hay problema De ahí, después del sistema acústico viene un sistema que se conoce como el sistema lingüístico Ya que detectó la palabra, detecta el significado de la palabra dependiendo el idioma Y ya que reconoce la palabra, ahora se llama el modelo siguiente, es el modelo semántico En ese va un significado Y finalmente un modelo estadístico adivina qué es lo que quisiste decir con esa frase Tiene que estar preparado para diferentes modelos de entonación, acentos y demás Así que es un sistema muy interesante, cada vez lo vamos a ver más Hasta en los automóviles podemos comunicarnos con ellos a través de sistemas de reconocimiento de voz Siri es uno de los más populares, pero ¿existen otros? Sí, claro, está en Android, por ejemplo el Google Now, es el de Google El de Microsoft, que se llama Cortana Y hay otro más que se llama Alexa Alguna vez fuimos a una casa de unos amigos que tenían un aparatito en donde le dictaban Alexa, por favor, me toca tal música o tal otra Y el aparatito automáticamente le ponía la música Pues qué interesante ingeniero, muchas gracias Amiguitos, esta fue una nota especial para Cataplum Saludos a todos ustedes en el estudio Qué interesante, me encanta aprender cosas nuevas Sí, hemos aprendido mucho, pero para comprobar si en esta nota aprendimos Vamos a invitar a Victoria para que pase y realizar nuestro tercer termómetro, ¿verdad Mateo? Así es Mientras tú brincas, Mateo, aquí presente te va a hacer la pregunta, ¿sale? Claro que sí Así, brinca, muy alto, aquí va la pregunta ¿Qué son Siri y Cortana? Son programas de computadora que sirven por el reconocimiento de voz Y ayudan a que las personas usen sus computadoras y celulares ¡Bien! ¡Un aplauso! Vénganse, vamos a nuestro tercer termómetro Vénganse para acá Y a la cuenta de tres decimos bien fuerte Cataplum, ¿ok? ¿Listos? ¿Sí? Una, dos y tres ¡Cataplum! ¡Bravo! 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 No, Fasio estar longe de casa Tardzabanaya, Satya, Rubetínsa, Anime, Sansar, Vistar y Patalagdei, Sansa Que Dios, siempre, será allí donde tú estás A veces son más parecidos con lo que pensamos Y son diferentes como nuncabalas Nosotros somos todos hijos y hijos de Amén Dios. Porque todos los hombres están en el mundo, todos los hombres, todos los hombres. Hijos, padres, extranjeros. Estamos de longe de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en Catapluma! Hemos estado aprendiendo muchas cosas muy interesantes acerca de la voz. Oigan niños, ¿alguna vez ustedes han conocido a una persona que es tartamuda? ¿Tú? Yo sí. Sí, ¿cómo recuerdas que hablaba? Ah, sí, sí, sí. ¡Ay, cierto! Justo así, tal cual. Les voy a decir un dato muy interesante para ti, Mateo, y para los que nos están viendo. Los tartamudos tienen dificultades para hablar, pero a la hora de cantar lo pueden hacer muy bien. O sea que cantar y hablar no es lo mismo. ¿En serio? Exacto, no es lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque estudios muestran que el hemisferio derecho de nuestro cerebro se encarga del canto. Y el hemisferio izquierdo se encarga de cuando hablamos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sorprendente! Exacto, todas estas cosas son muy sorprendentes. Y para más información de esto y para aprender más, tenemos un invitado muy, muy especial. Ella es la maestra Sara Laura Murillo y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Vamos a darle un aplauso. Bienvenida, bienvenida maestra. Toma mi asiento. Gracias. Bueno, hoy queremos saber más acerca de qué pasa con nuestras cuerdas vocales cuando cantamos y cuando hablamos. ¿Pasa lo mismo? Bueno, en realidad utilizamos el mismo aparato para hablar y para cantar. La diferencia es que la presión del aire y la duración de las notas es diferente porque hacemos diferentes tonos también para cantar, más que nada. Ok. Y otra cosa, ¿de qué depende? Que unos hablemos un poquito más grave, otros más agudo. Bueno, eso depende de las cuerdas vocales, de la constitución física de las cuerdas. Algunas, las cuerdas de los niños, por ejemplo, y de las mujeres son delgadas y cortas. Y las de los hombres son más largas y más gruesas. Ok. Entonces, por eso nos caracteriza que los hombres hablamos un poquito más grave y las mujeres un poquito más agudo. ¿Podríamos hacer alguna clase de experimento aquí con los niños para que juguemos con nuestra voz y con nuestras cuerdas vocales? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar con la respiración. Víganse para acá, vamos a ponernos de este lado y vamos a aprender más acerca de cómo respirar y cómo cantar bien. A ver si nos salen las notas, Magdalena. A ver. Primero quiero que hagan una respiración profunda. Ahora, cuando entre el aire, vamos a bloquear el movimiento que hicimos aquí, así, miren. Y bloqueamos, se quedó inflada la panza. ¿Ok? No. Cuando se sale el aire, vamos a dejar bloqueados los músculos ahí y eso nos va a ayudar a sacar los sonidos. A ver, vamos a tratar. ¿Listos? Inhalamos. Bloqueen ahí los músculos y digan ¡ah! ¡Ah! Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Van a hacer esto. Inhalan. Bloquean. Y dicen ¡ah! ¿Listos? Inhalan. Bloquean. ¡Ah! ¡Ay! Ahora le salió más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron un ejercicio más fuerte aquí con estos músculos. Eso ayuda a nuestra voz también. Ok, pues muy interesante. Yo creo que aprendimos mucho y ya sabemos cómo sacar un buen ¡ah! Así es. Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente termómetro. Hemos aprendido mucho hasta ahora y por eso nuestro termómetro sigue aumentando. Pero para que aumente más, voy a invitar a que Fabio, por favor, vamos a jugar a los bolos. El número de bolos. ¿Qué tienes que hacer? El número de preguntas que te voy a hacer. Sale, me ayudan a contar los bolos, ¿sí? Sí. Tira. ¿Cuántos se te vieron? Cuatro bolos. Cuatro. La pregunta cuatro dice... Ven, acércate, acércate a mí. ¿Qué influye, además de la edad, en que nuestra voz sea grave o aguda? En que son más gruesas y largas las cuerdas vocales. Ok, gruesas y largas, ¿en qué aspecto? En grave, cuando es aguda. Cuando son más delgadas y más cortitas. Ok, muy bien, un aplauso. Bravo, un fuerte aplauso. Vamos al termómetro. Vénganse para acá, vamos a hacer nuestro cuarto termómetro, pásenle. Vente, Frida. Ok, Fabio, nos vas a ayudar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Cataplu! 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 Durante todo este capítulo hemos estado viendo que la voz es un sonido. Exacto, y este sonido se produce gracias al aparato fonatorio. Pero no es un sonido cualquiera, sino que gracias al poder de la entonación, no tengo ejemplo para eso, pero la modulación de nuestra voz, podemos tener diferentes efectos en las personas que nos rodean. Sí, pero... ¿Cómo? Oh, bueno, no te preocupes. Tenemos una invitada que nos va a explicar acerca de este tema. Bueno, pues, desdivámoslo con un aplauso. Así es. ¡Hola, doctora! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se asustaron? Sí. Sí. Discúlpenme. ¿No supe medir el tono de mi voz? ¿Si grito, asusta? Sí. ¿Pero por qué asusta? Vaya, sí que nos sorprendió. Sí, un poquito, ¿verdad? Pero es que hay que hablar de la importancia que tiene el uso adecuado del tono de nuestra voz. Dios nos dio la voz para comunicarnos con las demás personas. Y si lo hacemos equivocadamente, nuestra comunicación no se da apropiadamente. Como por ejemplo, cuando estamos muy, muy enojados, ¿gritamos o hablamos despacito? Gritamos. Gritamos. Y si gritamos, ¿nos peleamos más o arreglamos el problema? Sí, a veces nos peleamos más porque las personas a veces se enojan por eso también. Exactamente. Gritar cuando estamos enojados es lo peor que podemos hacer. Eso no ayuda a resolver un problema. Herimos a las personas. Herimos a las personas con palabras fuertes y más si son gritadas. ¿Hay momentos que sí podemos gritar si estamos asustados? Sí, porque... para que nos ayuden, porque son muy asustados. Si necesitamos pedir auxilio, pues si gritamos, entonces podemos gritar cuando es necesario, pero no siempre. Entonces hay lugares apropiados para gritar o para donde se permite gritar. Sí, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde no podemos gritar. Al contrario, necesitamos hablar despacito. ¿Qué lugares son, Aroldo? En el hospital y en la biblioteca. En la biblioteca necesitamos concentrarnos y dejar que las demás personas también se concentren. Y en el hospital necesitan... Porque los enfermos necesitan silencio para que no se asusten. Para descansar. Muy bien. También cuando en la escuela la maestra dice una pregunta y no nos la sabemos, lo decimos despacito porque no estamos seguros de que esa sea la respuesta. Ah, y hablamos despacito cuando no estamos seguros porque nos puede dar pena o porque estamos inseguros de que sea respuesta correcta. Entonces las emociones están relacionadas con nuestra comunicación y para hacerlo eso depende mucho de la entonación que usamos. Hay que aprender a usar el tono adecuado para tener una comunicación adecuada con las personas que están a nuestro alrededor. Son muy inteligentes y pusieron muy buena atención. ¿Les gustó? Sí. ¿Entendieron? Sí, bueno, muchas gracias maestro por habernos enseñado un poquito más y vamos a nuestro último termómetro. La voz, como todos los sonidos, necesita aire para generarse. Oh, sí, incluso dicen que las palabras se las lleva el viento. Bueno, sí, eso dicen, pero no debemos olvidar que las cosas que decimos afectan a las personas para bien o para mal durante mucho tiempo en su vida. Sí, exacto. La voz es algo que Dios nos regaló, por tanto debemos de cuidarla y debemos de cuidar lo que decimos. Así es. De acuerdo. Para ver si aprendimos de eso, vamos a invitar a Haroldo a que pase a jugar aros y conos y le vamos a hacer una pregunta de acuerdo al color de cono que le caiga, ¿verdad? Ok, ok. Yo voy a la pregunta. De este lado, de este lado, Haroldo. Por fa. Te paras aquí. Y viendo para allá. Yo te los voy pasando, ¿ok? A ver. Casi. Uh, pasa suerte. Casi. 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 Yo lo levanto. Puedes intentar con otro. Muy bien. Muy bien, lo logró. ¿Qué dice la pregunta Roca? La pregunta dice, ¿podemos hablar con el mismo tono y volumen de voz en todos lados? No. ¿Por qué no? Porque en la biblioteca los que leen tienen que concentrarse para saber lo que dicen los libros. Y en el parque, no, podemos tener volumen fuerte porque estamos emocionados para que podamos meter gol. Ok. Muy bien, bien contestado. Entonces, en unos lugares nos emocionamos y en otros hay que estar calladitos. Vamos a pasar para acá. Vamos a nuestro último termómetro. El último termómetro. Ok, entonces a la cuenta de tres vamos a poner todos nuestros hermanos ahí. Todos, 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 todos. Porque ya es el último. Para la cuenta de tres decir bien fuerte cataplum, en casita también ayúdenos con todas sus fuerzas, decimos cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! ¡Bravo! En la Biblia, Deuteronomio 28.2 dice, Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso si oímos la voz de Jehová nuestro Dios. Recuerden, esa voz es la que nos dice las cosas más importantes para nuestra vida. Y también acuérdense de vernos en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum.